Si bien China ha tomado medidas extremas, obviamente es la cuarentena más grande en la historia de la humanidad, la que está haciendo con respecto a millones de personas. Nosotros ahí hemos pedido con Cancillería máxima alerta con respecto a nuestros ciudadanos, los ciudadanos que viven en la propia ciudad están bien y los que viven en China también, ninguno tiene ningún síntoma. Acá no ha habido síntoma, pero tenemos obviamente una alerta máxima. Todo el sistema de sanidad de fronteras que depende del Ministerio de Salud, en el sentido que cualquier síndrome febril compatible con algún síntoma, aunque sin específico, es rápidamente derivado, está preparado también los trabajadores del Hospital de Seis, es decir, hay todo un protocolo de cómo actuar en estos casos. Nunca uno puede decir que está tranquilo, pero digamos que yo veo el riesgo por hoy lejano. La propia Organización Mundial de la Salud no ha detecutado la emergencia sanitaria mundial porque considera que no reúne las características en el sentido de que se tienen que comprobar una serie de cosas que no están comprobadas. Pero bueno, estamos todos en alerta y todo el sistema mundial y por supuesto Argentina también, con nuestro mal gran, están trabajando intensamente en ese tema.